¡Vamos! ¡Pero qué bonito! Y arriba esas palmas con los vecinos de Campo de Critana, 230 integrantes en el burleta. ¡Que no me canso de ver esas sonrisas! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Ay, amor! ¡Fuertes aplausos! Cuando se va acercando una nueva carroza, el espectacular de este montaje del Burmeta, ese oso polar. Arriba en las palmas, para seguir disfrutando de los 230 integrantes del Burmeta. Y seguimos con el baile, seguimos con la coreografía, con esos trajes, con esta puesta en la escena. Antes de que entre ese majestuoso oso polar, dominado por ese esquimal. ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! Y seguimos, y seguimos. Burmeta entrando con la carroza por esta zona de la tribuna. Todavía quedan cosas por ver, cosas por disfrutar. Un año más, 230 componentes, que venidos desde Campo de Crisana, nos hacen las delicias en este operatorio. ¡Fuertes aplausos! Recordamos, es la agrupación más numerosa a participar esta tarde en la localidad. 230 integrantes, los del Burleta. Y tras la carroza, un nuevo cuerpo de baile. Una nueva coreografía. Unos nuevos trajes. ¡Fuertes aplausos! Dime cuánto tengo que pagarte, pa' quémelo, pa' quémelo. Dile a tu amiga que yo tengo un barri, pa' quémelo. ¡Vamos, potencia, que no te caigue la fiesta, que no te caiga la calma, pa' el juzgleta! Y ese post moderado, en este traje de miedo. A mí a mí me matas, como tú la sacudes, como tú la bajas y como tú la subes. Te gusta que te mire, te gusta que te busque, y eso que me diste, a mí no figura. Tú lo mueves así, tú lo mueves asado, a mí tú me tienes descontrolado. Me entiendo enfermo, trastornado, porque estamos viviendo acelerado. Lo baila hasta abajo, lo baila pegao, y yo no estoy acostumbrado. Si tú lo sacudes así, a mí, yo me muero, me muero, me muero. Si tú lo vuelves así, a mí, yo me muero, me muero, me muero. Me muero. Sacudelo, sacudelo, sacudelo. Muévelo, que muévelo, que muévelo. Vamos, ese aplauso, el más chiquitito, uno de ellos, y este puesto de lados, los pintuinos, la focan, el del reino del hielo, vamos. Siguen avanzando las diferentes puestas en escena del burleta. Al fondo se ve ya el iglú, el hogar de estos esquimales, aquí tenemos las focas. Bien, 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 así me gusta, vamos a repetir. Un, dos, tres, sacudero, 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 sacudero. Y esta colección de pingüinos. Llegó el momento en el que todo el mundo lo va a ir con todos los que es la más agresiva de aquí. Sigue, va. Sacudero, sacudero, sacudero. ¡Eso, sacudero! ¿Estásitness? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!